Rubén Darío nació en Metapa, Nicaragua, el 18 de enero de 1877. Era un poeta famoso cuando era muy pequeño. Tenía trece años cuando una revista publicó uno de sus poemas, un elegía que se llama una lagrima. Muchas personas lo llamaban el niño poeta porque él era talentoso. Viajó a muchos lugares durante su vida. Primero, fue a El Salvador donde conoció a un poeta famoso, Francisco Gaviria. Él enseña a Darío. Después, viajó a Chile para hacer periodismo. Allí, mucha gente era resistida a él por su piel oscura, pero Darío continuaba a escribir. Fue a muchos otros lugares durante su vida, incluyendo Centroamérica, Argentina y España. Sin embargo, Darío no era una persona muy buena. Cuando su esposo murió en 1893, él empezó a beber alcohol. Tenía muchas novias y era el padre de muchos niños. Aunque muchas personas no le gusta su estilo de vida, era famoso y tenía mucho éxito. Obtuvo una medalla de plata de la Sociedad Hispánica de América. También era un embajador de Nicaragua. Escribía sobre el romance y era el padre del movimiento modernismo. Rubén Darío murió el 6 de febrero de 1916. La causa de su muerte era el alcoholismo. El nombre del poema es lo fatal. Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro peor, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra. Y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racinos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. El poema describe los sentimientos de una persona triste. Esta persona siente que las piedras y los árboles tienen mucha suerte, porque estos objetos no sienten nada, y la vida consciente es el dolor más terrible del mundo. Además, la persona insiste que la vida humana es muy mala, y la muerte es inevitable. Luego, la persona contrasta la vida y la muerte. Dice que mientras la vida tiente a las personas con los momentos dulces, la muerte está lista todo el tiempo y no necesito tentar a las personas. Finalmente, la persona grita que todas las personas no comprenden sus futuros o sus historias. El poema es triste, pero también es muy fascinante y revela el otro lado del alma de las personas. Los temas de este poema son el sufrimiento de la vida humana y la certeza de la muerte. El poema tiene un metáforo, sufrir por la vida y por la sombra. La sombra es un metáforo de la muerte. Además, hay dos similes. El primero es, no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. Compara la vida a un dolor. El otro es, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Compara la vida consciente a la pesadumbre. Este poema representa el amor espiritual. El poema lo muestra a través de referencias al mundo espiritual y a las cosas que las personas no controlan, como la vida y la muerte. Este poema tiene mucho simbolismo. Por ejemplo, la tumba representa la muerte, la carne representa la tentación, y el árbol y la piedra representan la alegría de vivir sin sentimientos. Un dato interesante sobre el poema es que una fuente de inspiración por este poema era el trabajo de Arthur Schopenhauer, un psicólogo alemán. Además, el poema es un soneto. ¿Preguntas? Juan. ¿Qué tipos de poemas escribió? Él escribió muchos sonetos y muchas otras poemas. ¿Cómo era la sociedad cuando estudiaba? La sociedad tuvo mucha corrupción y violencia que fue una parte de su fuente de inspiración. Camila. ¿Las personas respetaban Rubén durante su vida? Sí. Era... Muchas personas lo llamaban el... el poeta. ¿Qué es su estilo de escribiendo? Su estilo es individualista porque viajó a muchos lugares y también sus obras eran muy ricas y tenían un ritmo como la música. ¿Trabajaba para mejorar la sociedad? Sí. Por un tiempo trabajó en la Biblioteca Nacional de Managua, por eso trabajó para mejorar la educación de las personas de Nicaragua. Sí. Ok, gracias. ¿Qué preguntó? ¿Cómo era la sociedad? Todo. Thank you. Ok, gracias.